la que quieran ir para Boca Chica en Tanga Dios me lo bendiga a todos y para allá vamos todos cuando alguien me llama viejo yo digo que ignorante eres y gracias a Dios que llegamos y si no llega es porque se muere antes gracias Dios me lo bendiga gracias 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 gracias